COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado y expertos estarían revelando cuáles serían los efectos a considerar en relación a la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Ante la cuarta ola de Omicron causada por las subvariantes de la misma variante, tendríamos a tomar en cuenta que cuatro dosis de la vacuna serían hoy en día las recomendaciones que estarían dando los expertos. ¿Cuáles son los efectos adversos que podría presentarse? ¿Será la fiebre, sobre todo el dolor a nivel de la zona de inoculación o probablemente ganglios inflamados los efectos más importantes en una cuarta dosis? En este video vamos a compartir los hallazgos de una reciente publicación de este 5 de octubre de 2022 y daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 5 de octubre de 2022 en donde los expertos en España darían a conocer una lista de los síntomas asociados a los efectos secundarios de la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Tomar en cuenta que las recomendaciones actualizadas hoy en día para el mundo entero serían que las personas tengan cuatro dosis de vacuna frente a la nueva ola COVID-19 que el mundo va a estar enfrentando, en donde ya Europa y Asia estarían incrementando casos y pronto esto a finales de probablemente noviembre alcance el continente americano, sobre todo Sudamérica. ¿Cuáles serían los efectos reportados a la cuarta dosis? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales embresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que el mundo está ingresando a una cuarta ola por la variante Ómicron, variante dominante para el 2022 y que la característica de esta cuarta ola sería causada por las subvariantes de los diferentes linajes de Ómicron, tales como linajes de BA.2, de BA.4 y de BA.5. Ante ello, las recomendaciones actualizadas contra COVID-19 sería tener vacunas, sobre todo con dos dosis de refuerzo, es decir, tener cuatro dosis de la vacuna. Sin embargo, una de las preguntas importantes es ¿cuáles serían los efectos secundarios o adversos reportados frente a la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis? En una reciente publicación de este 5 de octubre de 2022, expertos en España estarían dando a conocer cuáles serían los efectos secundarios de la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Ya ha comenzado la vacunación con la cuarta dosis y es muy importante que nosotros tenemos que conocer cuáles serían los efectos que pueden reportarse. El Ministerio de Sanidad en España ya habría comenzado la campaña de vacunación para inyectar la cuarta dosis contra COVID-19 con las vacunas adaptadas para las nuevas variantes de Ómicron, las cuales serían predominantes a nivel mundial. Con una incidencia que presenta un pequeño repunte, el principal arma para combatir el virus y evitar las muertes es la vacunación de refuerzo. Como cualquier vacuna, el pinchazo contra el coronavirus puede provocar que se presenten efectos secundarios, aunque cabe recalcar que los efectos secundarios son leves y no suelen durar mucho tiempo. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS, habría informado sobre los efectos adversos más registrados en España en su última actualización del informe de fármaco-vigilancia sobre las vacunas contra el SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la cuarta dosis? Según lo que menciona la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, los efectos secundarios más comunes a la cuarta dosis serían el dolor del brazo, la fatiga, el dolor de cabeza, dolores generales y fiebre. Según el AEMS, de 80.941 personas que informaron haber experimentado algún efecto verso tras recibir una inyección contra el coronavirus, la mayoría de estas personas fueron mujeres y sobre todo entre los 18 y 65 años. Es muy importante mencionar que los efectos reportados estarían en el índice de 79 por 100.000 dosis administrada. De total de notificaciones, 13.627 fueron consideradas como graves. En España se habrían administrado 102.900.000 dosis de vacunas contra el coronavirus y los efectos secundarios más notificados habrían sido 6.044.000 dosis de vacunas contra el viento y los efectos de vacunas contra el coronavirus y el virus de vacunas contra el virus de la temática. Olor en la zona de vacuna, 13%. Malestar, 12%, fatiga, 8%. Linfa de neopatías, 7%. Náuseas, 6%. estos serían los principales síntomas asociados a la cuarta dosis de la vacuna tomando en cuenta que la cuarta dosis sería considerada como el segundo refuerzo frente a kobe 19 es muy importante aclarar que los efectos secundarios que estarían reportando en españa serían efectos que se puedan presentar en una población no muy grande de más de 102 millones de dosis administradas se han reportado 80 mil personas que han tenido efectos secundarios de estas 80 mil prácticamente un número menor habría reportado cuadros graves a tomar en cuenta prácticamente 13 mil 627 notificaciones fueron cuadros graves asociados a la vacuna la mortalidad que se haya registrado no se ha confirmado asociada a la vacuna lado que las personas tenían la consistencia de otras comorbilidades importantes a conocer kobe 19 la pandemia por el coronavirus no ha terminado el mundo ha ingresado a una cuarta ola por ómicron esta ola ha empezado por europa en donde países como dinamarca bélgica inicialmente reportaron incremento de casos y hoy en día alemania italia estaría recordando épocas bastante críticas como al inicio de la pandemia en donde ya para alemania está existiendo colapso hospitalario esta situación es preocupante mientras el mundo da la espalda al coronavirus dando la notificación socialmente y no válida de fin de la pandemia la pandemia continúa y continúa generando olas sobre todo o las más agresivas como esta cuarta ola que el mundo va a enfrentar ya los casos en italia y alemania estarían superando a los casos de la tercera ola ómicron y no se descarta que puedan causar una infección tan masiva como la primera ola de omicron que se registró a finales del 2021 no bajemos la guardia las vacunas van a ayudar a evitar cuadros severos y sobre todo a evitar mortalidad los efectos secundarios más importantes a tomar en cuenta pirexia cefalea mialgia dolor en la zona de inoculación malestar fatiga linfa de neopatías y náuseas datos importantes a tomar en cuenta no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación desde 5 de octubre 2022 en donde ante la necesidad de tener una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 los expertos en españa darían a conocer cuáles serían los principales síntomas secundarios asociados a la cuarta dosis es muy importante que la agencia de medicamentos española y productos sanitarios estaría dando a conocer esta lista dentro de los efectos reportados se habían notificado más de 80 mil 941 personas que han tenido estos efectos tomando en cuenta que las dosis administradas habrían sido más de 102 millones de dosis administradas los efectos a mencionar serían la pirexia en el 32 por ciento de los casos la cefalea en el 21 por ciento mialgia 15 por ciento dolor en la zona de la vacuna 13 por ciento malestar 12 por ciento fatiga 8 por ciento linfa de neopatías 7 por ciento y náuseas 6 por ciento datos importantes a conocer hoy 19 la pandemia por el coronavirus no ha terminado no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las vídeo consultas a través del número más 51 996 831 867 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaremos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olvides suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y